Tengo la pósima y la baby quieren que le rompa la púsima Y quiere tu cima y quiere alucinar Que primero se viene y después se va Por eso siempre me pide pa' quemar Y la pura Versace le gusta usar Y se quiere montar mientras va a fumar Me pide si es que yo le puedo cantar Y tengo la pósima y la baby quieren que le rompa la púsima Y quiere tu cima y quiere alucinar Que primero se viene y después se va Por eso siempre me pide pa' quemar Y la pura Versace le gusta usar Y se quiere montar mientras va a fumar Me pide si es que yo le puedo cantar Maniga yo soy todo skill, soy el boss, soy el king Estoy puesto pa'l ring, dime que en contra mí Misiles de giraquí Es lo que repartí y el beat lo partí No es que diga que son porquería Pero sufro con el mío, no compararía No cambié de vía y ahora estoy al día Con la gente mía, vamos to' barría ¿Y qué lo diría? Que mi mente estaría bendecida Y mucha gente me maldecía Pero maldecían diciendo que no lograría Lo que soy en día En serio pensaron que me hundiría Pero yo ya no sufro hería Si que mala mía que se me están con el real No tengo nada de hipocresía Por eso es que yo camino solo Porque de los falsos me paché Y nunca la apoyo pere Pero ahora todos me llevan fe Y lo sé, lo sé Que mi momento va a llegar Aunque tenga put de plata Te lo juro que yo no me voy a agrandar Porque el dinero no me va a cambiar Y tengo la poshima Y la baby quiere que le rompa la pusima Y quiere tu cima Y quiere alucinar Que primero se viene y después se va Por eso siempre me pide pa' quemar Y la pura Versace le gusta usar Y se quiere montar Mientras va a fumar Me pide ese que yo le puedo cantar Y ahora me llevan los mensajes que me dicen que no pare Y que le de que no le baje Y son pocos los que saben que Tengo pa' mostrarle más Y son un par de barras Según ellos aquí destacan Me escuchan y se atrapan Tanto flow que no lo captan Alcánzame lo que tratan Pero con un viernes no le empate Yo jugué muy bien me encanta Por eso es que nada me hace Yo no me preocupo Solo que disfruto De estos me atributos Que me entrego Dios Y lo siento me disculpo Si les digo esto Pero yo no nací para dar a nadie el gusto Y personajes me aconsejan Pero no me olvido Que muchos lobos disfrazados de ovejo Ustedes saben cual es la maldita morale Que mueren unos lloran Y otros festejan ¿Qué? Huh? Nick Sai Camo Clan Yo Ian B Family Ay Yes No 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 Gracias por ver el video.